Ajustes Bueno, nosotros tenemos que entrar a general Acerca al dispositivo, tocar Bueno, nosotros tenemos que apretar varias veces Pero nosotros tenemos que entrar a la versión de Android y ahí tocar varias veces Mantener apretado o de alguna manera entrar A veces tienen que abrir los dedos Tienen que tocar varias veces O mantener apretado a veces Depende Tarda en entrar Y ahí tienen el jueguito Pero atención, este juego no tiene sonido No tiene sonido Así que no se desesperen Porque no se desesperen con la multimedia Porque no tienen sonido Recuerden que es para Solamente para Android No necesita root Porque nosotros no tenemos root No sé qué root Yo tampoco sé lo que es root Pero bueno Bueno, adiós Esto es simplemente para mostrarles Cómo se hacía Y bueno, que conozcan más sobre este juego Que es el robot de Android Bueno, que salte Tiene que pasar por eso Acá les dejo un pequeño videito Igual en mi canal también se encuentra mi progreso Mi progreso en este juego Y todo lo demás Pero Y el Y por qué Hice este video así De este modo Porque no No había hecho correctamente el video De De cómo hacer esto Porque lo hice screenshot Y lo hice con video show Cambio, este es más completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video